Máquina de guerra, máquina de muerte, máquina de muerte, estoy preparado para el trato duro, estoy preparado para el trato fuerte, estoy preparado para el trato fuerte. Dicen que soy loco, dicen que soy loco, loco pero loco, loco pero loco, yo lo que quiero es saltar un avión, yo lo que quiero es saltar un avión. Gracias por ver el video.